Buenas tardes, usuarios de TV Pueblo. Estamos desde la Plaza Bolívar, donde se está celebrando el Día Internacional de la Mujer. Vemos como la plaza está repleta de personas, mujeres luchadoras de la patria y todo es posible gracias a ese comandante feminista, como lo fue Hugo Chávez, que permitió que aquellas mujeres luchadoras venezolanas se independizaran. También contamos con la presencia de mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, también la presencia de grupos musicales emblemáticos, como lo es, Llovinando Cantos. Y bueno, esperando la presencia del presidente Nicolás Maduro dentro de pocos minutos. Me siento muy orgullosa y honrada como mujer de poder compartir como venezolana con el resto del personal de civiles que están aquí, juntas todos para decir que queremos a Venezuela y que queremos paz en Venezuela y que queremos seguir luchando por nuestra patria. La verdad que el llamado que le hago es que todos, desde que Chávez salió, los conocimos, lo que nos dio fue fuerza para trabajar, para unirnos, para tener amor, para ayudarnos unos a otros. Entonces el llamado que le hago yo a todas esas mujeres es que vengan, que compartan con nosotros, que trabajen, que desde la mañana se levanten con el ánimo de ayudar, de ayudarse unos a los otros, de ayudar a esas personas con discapacidad. Que gracias al legado que nos dio nuestro presidente, tenemos todo. Estoy muy contenta de asistir a esta actividad, donde la mujer y la Fuerza Armada demuestran que pueden coexistir tranquilamente. Hacemos todo lo que pueden hacer los hombres y hasta mejor. Estamos muy contentas de defender la patria y para mí es muy importante venir a estas actividades. De igual forma hago un llamado a todas las mujeres que están en su casa, que están en la universidad, que están trabajando, a que asistan a estas actividades que está programando el gobierno para que sientan la verdadera inclusión del siglo XXI, gracias al socialismo que impulsó nuestro comandante supremo. Gracias por ver el video.